hola amigos y amigas hoy vamos a hacer unos nopales con chile miren aquí en la olla ya tengo nopales picados y le eche un ramito de cilantro y sal es todo nada de agua los voy a cocer en fuego bajito hasta que ya esté miren amigos y amigas y aquí ya cocí dos chiles anchos le puse como 6 chiles puya y como unos 8 chiles de árbol y ahorita los vamos a licuar ok amigos y amigas miren ya estuvieron los nopales ahora aquí le vamos a quitar el cilantro esto lo vamos a tirar se acuerdan que más le pusimos nopales cilantro y sal y los cocimos en fuego bajito y miren el agua que soltó entonces nos vamos a pasar acá en este colador para quitarle el agua que dejó ok amigos y amigas miren aquí puse los chiles y el agua donde cocimos los chiles eche cebolla la cebolla está picada amigos y amigas porque me sobró mucha cebolla picada y por eso está así picadita le vamos a echar tres ajos polvo de comino polvo de cebolla y polvo de ajo y lo vamos a moler todo y luego vamos a regresar los nopales a la olla con el chile y los vamos a poner a coser con unos 20 minutos miren aquí ya puse los nopales aquí para atrás en la olla ahora voy a usar este colador para pasar el chile por allí miren cómo va quedando ya después de aquí lo voy a poner en la estufa y lo voy a seguir cociendo como unos 20 minutos amigas miren así es como que quedaron ya los puse aquí en la estufa aquí los voy a coser unos 15 a 20 minutos nomás para que el chile este se cueza y los nopales ganen todo el sabor del chile y miren aquí después de coser por 20 minutos así es como quedaron miren amigos y amigas así es como quedaron los nopales con el chile ojalá que les haya gustado esta receta y gracias por mirar mis vídeos bye